¿Nombre? Luis Codina ¿Profesión? Profesor de universidad ¿Tu lugar favorito? Pues mira, te voy a decir la ciudad donde vivo, en Vilasar de Mar ¿Tu mejor hábito? Pues yo diría que es mi mejor y mi peor hábito a la vez Me gustan las novedades Y eso podrías decir, mira, qué bien Sí, sí, pero es que me gustan solo porque son novedades O sea que creo que es el mejor y el peor ¿Una cosa que estás aprendiendo? Pues estoy reaprendiendo sobre ética ¿Por qué? Pues porque intento averiguar Bueno, intento saber cómo aplicarla a la inteligencia artificial ¿Un libro que recomiendes? Aquí no voy a hacer nada original Voy a recomendar un súper, súper clásico Pero a mí me ha dado muchas horas de satisfacción muchas veces Es la Iliada Y si quieres, para compensar un poco No deja de ser un clásico Pero hay unos siglos de diferencia El Frankenstein de Shelley El Frankenstein original Son las dos obras que yo recomendaría ¿Una frase que te inspire o te defina? Pues una frase que me parece muy inspiradora Por los tiempos que corren Voy a seguir en la onda clásica Se debe a Aristóteles Y me parece muy útil en esta época Atención porque es un poco Un poco liada Pero yo creo que es magistral Ha pervivido miles de años Aristóteles cuando habla sobre la verdad Y es una cosa que los lógicos modernos Aceptan también de Aristóteles Se le llama la verdad por correspondencia La primera vez que alguien definió la verdad por correspondencia Fue Aristóteles y lo dijo así Decir de lo que es Que no es O de lo que no es Que es Es falso Mientras que decir De lo que es Que es O de lo que no es Que no es Es verdadero Es un poco Es un poco sopa de letras Pero es Es una de las fundaciones De la Lo llamada O lo lógico Llaman La verdad por correspondencia Que es tan sencillo Como decir algo es verdadero Si hay un sistema de hechos Que concuerda Soy José Luis Serrano Y te doy la bienvenida Al podcast de educación EduHacking Un espacio en el que tendemos puentes Entre teoría y práctica Para guiarte en la toma de decisiones En los procesos de enseñanza Y aprendizaje El invitado en este episodio Es Luis Codina Profesor e investigador En la Universitat Pompeu Fabra De Barcelona Coordinador De la Unidad De Investigación Periodismo Y Documentación Digital Codirector Del Observatorio De Cibermedios Y cofundador Y miembro Del equipo editorial De la revista Academia Hipertext.net Además Luis comparte En luiscodina.com Artículos y guías Relacionadas con la academia El periodismo O la documentación En la entrevista Luis nos ayuda a encontrar Respuestas a las dudas Que se generan Sobre los elementos Que afectan A la redacción De artículos científicos Y a los que Determinan el éxito Para su publicación En revistas académicas De impacto Para ello Hablamos sobre la utilidad De un artículo científico La importancia De divulgar Para audiencias amplias Las revistas Depredadoras Y numerosas estrategias Para la escritura De un artículo científico La selección De una revista científica O cómo responder A los revisores De las revistas Si eres estudiante De doctorado Esta entrevista Te será De gran ayuda También muy útil Para estudiantes De máster E incluso Para investigadores Seniors O tutores De tesis doctorales Y trabajos De fin de máster Antes de dar paso A la entrevista Te cuento En menos de 30 segundos Una nueva sinergia De Eduhacking Se trata Del blog De Manuel Fernández Navas Que ya pasó Por el podcast En el episodio 26 En principio De incertidumbre Podrás encontrar Numerosos artículos Sobre diversas temáticas Como por ejemplo Sobre la investigación Educativa En las notas Del episodio Podrás ver Dos artículos De este blog En los que Manuel Selecciona Lecturas Sobre investigación Una excelente recopilación Que podrás encontrar En blog.manuelfnavas.es Y por supuesto En las notas De este episodio Y ahora sí Vamos con Luis Codino Muy buenas Luis Bienvenido al podcast Muchísimas gracias Por ceder tu tiempo Y compartir tus conocimientos Con la audiencia De Eduhacking Y para empezar Así fuertes Yo me gustaría Que nos contases Para qué sirve Un artículo científico Pues un artículo científico Sirve para transmitir Novedades En el conocimiento Técnicamente Un artículo científico Es el reporte De una investigación Por lo tanto Es el vector Internacional Más utilizado Para comunicar Novedades Innovaciones Y avances En la ciencia Hay muchos términos Que a veces se utilizan Como sinónimos Pero yo creo que es importante Delimitar Esas diferencias ¿No? Aunque luego podamos Mezclar Los términos Pero creo que es interesante Que nos puedas explicar En qué se diferencia Un artículo científico Del académico Artículo académico Sería algo así Como el paraguas Un artículo Dicho de otra manera Un artículo científico Es una De las clases De los artículos académicos Se habla De artículos académicos Cuando son producidos Por la academia Por doctorandos Investigadores Senior Investigadores jóvenes Entonces Estos artículos A veces Son el reporte De una investigación Y a veces son Otro tipo De aportaciones Igualmente valiosas Entonces El artículo científico Es un tipo De artículo académico Este tipo de trabajo Luis Realmente A quién interesa Es decir Qué personas Están Consumiendo Qué personas Están Leyendo Este tipo De trabajos Y si hay una parte De la sociedad Que no lo está haciendo ¿Crees que podríamos Favorecer Los investigadores En algo Para que se puedan leer Con más frecuencia? Pues Es una observación Muy muy interesante La mayor parte De los lectores De artículos científicos Son autores De artículos científicos Esto Nos da Una idea De una Cierta circularidad Que por un lado Es inevitable Es lógico Que los autores De artículos científicos Lean también O deberían Sobre todo Leer a otros Artículos científicos Pero sería Importante Que los artículos O es importante Que los artículos Científicos Lleguen también No Quizás no Al gran público Esa es una expresión Que a mí me parece Difícil Pero sí A audiencias amplias Es decir Es ciertamente Una parte Del público Pues es normal Que no le interesen Demasiado Algunos artículos Científicos O en general Pero hay Determinadas audiencias Amplias Que aunque Salgan del ámbito Estrictamente científico O académico Sí les debería Les debería Interesar Todos los actores Involucrados En el ámbito De la comunicación Académica Deberíamos hacer algo Para que los artículos Científicos No se queden solo En otros científicos Sino que Tengan un impacto En lo que A veces se llama Audiencias amplias Que pueden ser Profesores Pero de otros niveles Profesores de instituto Que pueden ser periodistas Que pueden ser decisores Responsables de políticas Políticos Etcétera Entonces ahí Sí todos Deberíamos hacer algo Los autores Procurar difundirlo Las editoriales También deberían Procurar hacer algo Y a lo mejor Pues habría también Que ir pensando En Que en cada artículo Científico Podría tener Asociado Algún tipo De formato Que ayudase A su divulgación Por ejemplo Vídeos O resúmenes Para audiencias amplias Etcétera Pero bueno Todo esto está ahora Un poco Bastante en debate Yo de hecho Creo que hay Una especie De fórmula Que podría haber Es que Lógicamente El diseño Y el estilo De un artículo Científico No tiene por qué Modificarse Realmente Es decir Requiere un tecnicismo Requiere una serie De cuestiones Que no se deben Suavizar Entre comillas Para que cualquier persona Lo pueda entender Pero También creo Que cualquier profesional Tiene que estar Capacitado Para leer Al menos Al menos Ese tipo De artículos Científicos Yo por ejemplo En mi campo En el campo educativo En la educación Sí que percibo Que los profesionales De la educación Por ejemplo Docentes No suelen estar Interesados O no Han adquirido Las habilidades Para poder Leer E interpretar Y esto es un problema Cuando el profesional De esa área De esa área De conocimiento De esa disciplina No tiene el interés O la preparación Y luego Por otro lado También creo Que tiene que haber Un trabajo De divulgación En el que efectivamente Se coja Todo lo que se está Viendo en esos artículos Y ahí sí Se empiece A suavizar ¿Cómo percibes Tú este problema Que hay en algunas Profesiones Que no se leen Los artículos Científicos Es tal cual Dices Es tal cual Dices Los artículos Científicos Por decirlo De alguna manera Viven En un Planeta Muy alejado Muy alejado De los profesionales Aunque no Yo De otras maneras Digo Le llamo audiencias amplias Me parece bien Llamarle Los profesionales Son En el fondo Bueno En realidad Son profesionales De lo que estamos hablando Y Seguramente La mayor parte De la culpa O de la responsabilidad Para no hablar De culpas Y de responsabilidades Recae En el colectivo En los diversos actores Implicados En la comunicación Científica Yo creo Que Se trabaja De una manera Que Está muy volcada Para que los artículos Científicos Los lean Otros científicos Pero Se trabaja Poco o nada Para que los artículos Científicos Lleguen Al menos Algunos Los que tienen Más implicaciones Sociales Más impacto social Para que Esos artículos Lleguen A lo que yo Llamo Como ya lo he dicho Varias veces Audiencias amplias Bueno Bueno No es que se lo diga yo Es un término Generalizado Disculpen Entonces Si asumimos esto Pues es por parte De todos los actores Involucrados En la comunicación Académica Para utilizar El término Paraguas Que Deberíamos Trabajar En este Con este objetivo Por conseguir Atraer O conseguir Que los Artículos científicos Tengan un Mayor impacto social Yo creo que Hay Esta preocupación Es No voy a decir Que es nueva Pues Seguramente Se puede rastrear Décadas atrás Muchas décadas atrás Pero Se está incrementando En los últimos años Entonces Yo tengo Tengo Confianza Que se irá Intentando Mejorar esto Hay algunos casos De revistas Que han hecho Intentos Como esto que te decía De los De los Videoresúmenes Hay revistas Que favorecen Que los autores Una vez publicado Un artículo Generen un Videoresumen De unos pocos minutos Que lo suban En canales de Youtube Después hay grupos De investigación Que tienen Como parte De sus rutinas De trabajo Cuando aparece Un artículo Científico Producen Una nota De prensa Una nota De prensa Que procuran Redactar De manera Que a los Públicos amplios O a los Profesionales Les pueda Interesar Las hacen llegar A los medios O sea Hay Es decir El diagnóstico Generalista Que nos dice Que los artículos Científicos Están muy cerrados En torno A la comunidad Científica No implica Que haya Buenas prácticas Regulares Hay equipos De investigación Que lo hacen Muy bien Que se han Acostumbrado Muy bien A la idea De una vez Hecha una Investigación Publicado Los resultados En forma De artículo Científico Hay que Procurar Darle Difusión Y aquí Si me Excuso Porque voy a Hablar De nuestro Propio Departamento Pido Disculpas Pero Viene Al hilo Donde yo Trabajo En la Universidad Pompeu Fabra En el Departamento De comunicación Pues estamos Desde hace Relativamente Poco Estamos Abriendo Una línea Que le llamamos Transferencia Y en esa línea De transferencia Pues está Enfocada A estas cosas Y en esa línea De transferencia Pues vamos a tener Un sitio web Dedicado A Fomentar Pues que la Investigación Que hace Nuestro departamento Llegue A audiencias Amplias O a públicos Amplios Y estamos En varias Iniciativas En este En este sentido Lo menciono Solo como Como una Anécdota No estoy Queriendo decir Que seamos Ejemplares Ni dejemos De serlo Para acabar De ilustrar La idea De que En un panorama General En el que Los artículos Científicos Están muy Enfocados Para otros Científicos No deja No deja De haber Iniciativas Para intentar Llegar A gran Público Pero estas Iniciativas Seguramente Lo que habría Es necesario Es que se Vayan Generalizando Y llegar A El ideal Sería llegar A una cultura Una cultura Académica Una cultura Científica En la que Fuese Pues mucho Más Habitual Este tipo De Este tipo De actividades Para conseguir Que los Que la ciencia Llegue a audiencias Amplias Totalmente De acuerdo Estaremos atentos A esa iniciativa Para ver que estrategias Vais utilizando Porque yo sí También creo Que los investigadores Estamos haciendo Cada vez más Un esfuerzo En divulgación Científica Y a la vez Ese espacio Esa brecha Ese gap Que se ha quedado Ahí Lo han aprovechado También muchas personas Que están viviendo De la divulgación Sin hacer investigación Y también Están sabiendo Ocupar Ese espacio No hay otra pata Que creo que es interesante Que es también Cuidar la formación De los Futuros profesionales Y la guía De la que hoy Vamos a estar hablando Que habéis preparado Creo que ayuda mucho A que las personas Sepan Entender Cómo es un artículo Científico Y luego Cómo escribirlo Y cómo publicarlo Hay una serie de fases Que indicáis En la guía Y yo sé Que puede haber personas Que os vienen De manera diferente Pero bueno Vosotros indicáis Una serie de Fases A seguir Y resaltáis también La importancia De seguir Un orden De forma breve Cuáles son Esas fases Podemos Nosotros En la guía A la que Mencionas Mención Que te agradezco Mucho Podemos hablar De dos fases En dos sentidos E intento Aclararlos Enseguida Uno en un sentido De grano Grueso Un grano Muy muy grueso Y es el que A veces Yo me encuentro Con interlocutores Que no Acaban de estar De acuerdo Con esta visión Que voy a decir Ahora Y sé que No es Compartida Del todo Según Esta visión A veces Lo explico En forma De una paradoja Precisamente Para llamar La atención Si a mí Me preguntaran ¿Cuál es la mejor Forma de escribir Un artículo Científico? Una preocupación Que tienen Los doctorandos Como es lógico Y los nuevos Investigadores Mi respuesta Mi respuesta es La mejor forma De escribir Un artículo Científico Es no Escribir Un artículo Científico Es un error En mi opinión En mi modestísima Opinión Es un error Que se comete Mucho En humanidades Y en ciencias Sociales Creo que es Más fácil De explicar En las ciencias Pero tampoco Estoy demasiado seguro Mi ámbito Son las ciencias Sociales O sea que A partir de ahora Me voy a hablar Solo de ciencias Sociales Y así no me meto En un jardín El error es Decir Bueno Tengo que escribir Un artículo Científico Para la revista X Y voy a empezar A redactarlo Bueno pues Esto es la manera Más segura De hacer Un trabajo Pobre Y de Recibir Una Descalificación Por parte De los evaluadores El procedimiento Lógico Y si me permites Yo diría Que el procedimiento Ético Es empezar Por pensar Solo en la investigación Diseñar La investigación El diseño Primero Vamos a recuperar Una idea Esencial Que la expresa Muy bien Las normas APA Lo expresan Muy bien Las normas APA Casi en el primer Capítulo De su normativa Te dice lo siguiente Un artículo Científico Es el reporte De una investigación Entonces Entonces por lógica Primero Hay que diseñar La investigación Y ahora ya estamos Hablando de las fases Lo lógico sería El diseño De la investigación Siguiente fase Depende del proceso De la situación Puede ser Llevar a cabo Una revisión De la literatura Es lo más aconsejable Cuando se hacen Proyectos nuevos Por tanto Repito El diseño De la investigación Una revisión De la literatura Según sea La primera vez Que se trabaja En ese ámbito O ya se ha trabajado Otras veces Un diseño De una extracción De datos Porque lo que caracteriza Una investigación Es que hay una extracción De datos Un proceso De extracción De datos A partir de ahí El análisis Y la síntesis Y cuando tenemos Todo eso Que lo hemos ido Documentando O en un solo documento O en varios documentos Cuando tenemos todo eso Nosotros por ejemplo Trabajamos con un solo documento Pero esto es Una cosa trivial Esto cada uno Que haga lo que quiera Cuando nosotros Con nuestros doctorandos Lo hacemos así Nuestros doctorandos Trabajan en un documento Unificado En el que van Añadiendo Pues desde el protocolo Del diseño La metodología Aunque sea Unas frases De estado de la cuestión Etcétera Etcétera Los resultados En extenso Los resultados sintetizados Entonces a partir de ahí Cuando se tiene Lo que podemos llamar Un informe Un informe de investigación Es cuando El autor Una vez acabada La investigación Se para Y dice Yo ahora Con este informe Donde lo comunico Y de qué manera Y entonces viene el proceso De seleccionar la revista Más adecuada Y cuando ya tienes La revista más adecuada Seguimos hablando de fases Cuando ya tienes elegida La o las revistas Esto es otro Otro punto Del que podemos hablar Si cuando quieras Si te parece Cuando ya Cuando ya tenemos La o las Mejor Las revistas seleccionadas Pues empezamos Por la primera revista Y se extrae Se hace una extracción De ese documento De una versión Artículo Que es lo que se manda Finalmente a la revista Y de esta manera Honramos la idea De que un artículo Es el reporte De una investigación Y no intentamos Hacerlo en paralelo Vamos recatando Un artículo Para una revista Determinada Que tiene sus Peculiaridades Determinadas Y vamos intentando Extraer los datos En paralelo O inventándonos Lo que sea Con tal de poder Llenar páginas Esta es la manera De estrellarse Casi segura Cambio la otra Que a veces Algunos interlocutores Me dicen Bueno pero esto Es perder tiempo Pues yo lo que quiero Es escribir artículo Bueno no es perder tiempo Es ganarlo Y de qué manera Porque vas a enviar A la revista Un manuscrito Que da cuenta De una investigación Sólida Que está detrás Y eso lo van a notar Los evaluadores Lo mismo si en vez De mandar un artículo Prefieres primero Mandar una comunicación A un congreso Para validar Parte de los resultados Y después de Una vez publicada La comunicación Decides Ves la posibilidad De extraer también Una versión Más sofisticada Más completa Que sea un artículo Y luego finalmente Y encaja esto Con lo que me preguntabas Al principio Finalmente Cuando ya se ha publicado Y has dado Y se ha dado Primacía A la versión Del artículo Y se procura Que primero Este publicado El artículo El informe completo El informe completo Puede ser publicado Como forma De divulgación Porque el informe completo Se puede publicar En un PDF Y poner a disposición Del gran público O sea que Es una manera Empezar por Pensar Que la mejor manera De escribir Un artículo científico Es no escribir Un artículo científico Sino llevar a cabo Una investigación Completa Conseguir un buen Un buen informe completo Que satisfaga A todos los miembros Del equipo Y solo entonces Pararse y ver A qué revista Se manda Yo creo que es La manera Que se debería Trabajar O voy a ser Más modesto O es una de las maneras Que nosotros Al menos hemos comprobado Que funciona muy bien Para trabajar En este tipo De actividades Sí, yo comparto Esa visión Yo creo que es interesante También destacar Que casi todo Lo que vamos a hablar hoy No es una ciencia exacta Que va a cambiar Porque el mundillo Este de las publicaciones Va cambiando De las revistas Y bueno Que creo que es importante Que la gente Que nos escuche Entienda esto Porque habrá gente Que diga No, yo hago lo otro Y me funciona Es decir Aquí cada uno Puede ser un sistema Y no hay ciencia exacta De que vaya a funcionar Luego sí que me gustaría Entrar en más detalles De cómo seleccionar El asunto de las revistas Pero antes me gustaría Hablar sobre Lo que es La redacción La redacción De un artículo científico ¿Cuánto tiempo? Sé que esto Depende ¿No? Pero ¿Cuánto tiempo Estimas Que se puede llevar Tardar En escribir Y en enviar Un artículo científico Una vez Que tenemos El informe De los resultados Ya de la investigación Hecha Bueno Pues es buena Buena precisión Yo si me permites Voy a coger El arco completo El arco completo De una investigación Y perdón Antes me voy a situar En otro escenario La mayor parte De lo que decimos En nuestro informe O todo lo que decimos En el informe Y lo que yo voy a decir ahora Tiene como background Los jóvenes investigadores Es decir Nosotros pensamos mucho Cuando hacemos Este tipo de obras Este tipo de guías En El background Que nosotros cogemos Es el doctorando Que a medida Que hace su tesis doctoral Intenta publicar Resultados Incluso el doctorando Que trabaja En la modalidad De tesis por compendio Entonces Tú o los oyentes Se pueden preguntar Bueno ¿Y por qué ese background? Pues muy fácil Porque es el background Más unificado Que tenemos Para Hacer recomendaciones Voy a poner Un ejemplo contrario Para que se entienda Yo no le voy a poder Explicar nada Ni No hace falta Que se lo explique Vamos a poner el caso A un investigador Senior Que ya hace 20 años Que está trabajando En su disciplina Un investigador Senior Que hace 20 años Que está trabajando En su disciplina Con éxito Pues puede hacer Lo que le dé la gana ¿Qué le voy a explicar yo? Haz primero la investigación No sé qué Me dirá Oiga Déjeme tranquilo Yo llevo 20 años En lo mío Tengo una facilidad Tremenda Para producir un discurso Para poner datos Las revistas Me hacen mucho caso Bueno Pues yo a este investigador Claro que le puedo Podemos Yo puedo conversar con él Y él puede conversar conmigo Con este investigador Yo puedo tener un diálogo Enriquecedor Seguramente O como debería ser Pero cuando Nosotros hacemos esta guía Y lo que yo voy a explicar ahora Yo estoy pensando En el doctorando O el joven O el postdoc reciente Que necesita Hacerse un camino De éxito En el mundo académico Entonces Ahora Una vez situado este marco Te voy a responder Y disculpas Por hacer este retroceso Pero para que se entienda Nosotros pensamos Que una investigación típica Puede durar entre 6 y 9 meses Entre 6 y 9 meses Todo el arco Hay procesos de investigación Que se complican Que crees que va a ser muy fácil La toma de datos Pero luego se complica Aparecen todo tipo de incidencias Y los planes Pues saltan por los aires Y a lo mejor Pensábamos que iban a 6 o 6 meses Acaba siendo 9 meses O acaba siendo un año Pero típicamente Nosotros planificamos siempre Una tesis doctoral Que es una investigación compleja Que incluye varias subinvestigaciones Pues lo solemos diseñar Entre 6 y 9 meses Todo el ciclo completo Entonces la mayor parte del ciclo De estos 6 o 9 meses Los absorbe la investigación en sí Y la producción del reporte original Y la producción del informe original Completo con todos los datos Después la producción La extracción y la conversión En un artículo Pues puede requerir unas semanas Pocas semanas Una semana, dos semanas Yo creo que Este sería La estimación de tiempo Enviar a la revista No requiere Demasiado trabajo Rectifico Cuando La persona Que actúa De autor de correspondencia Tiene que Enviar un manuscrito A una revista Tiene que trabajar Normalmente Con una plataforma Que tiene un formulario Y ese formulario Pide una serie de datos Y cuando estás Peleándote con ese formulario Te parece que eso No va a acabar nunca Te parece que Bueno y ahora me piden Fotos de los Autores Y ahora me dicen Me piden que ponga Las redes sociales De los autores Y ahora me dicen Que ponga un resumen En inglés Si es que el artículo No es en inglés directamente Etcétera Pero realmente Es media tarde O una hora O una hora y media O dos horas O sea que en realidad El proceso es El proceso de enviar Un artículo a la revista No tiene Mayor dificultad Si puede tener más La parte de tomar El informe completo De la investigación Y que puede tener Decenas de páginas Vamos a poner Me invento Voy a dar una cifra Fetichista Un informe completo De investigación Puede tener 50 o 100 páginas Porque tiene a lo mejor Las transcripciones De las entrevistas Tiene todas las tablas De datos completas Etcétera Claro Derivar de un informe De 50 o 100 páginas Derivar de un artículo De 15 o 20 Pues lleva trabajo Pero no demasiado Yo creo que en una semana O menos Pues está preparado El informe El manuscrito Quiero decir Perdón Vamos a diferenciar Entre informe y manuscrito Tenemos preparado El manuscrito Y formateado Con las exigencias De la revista Que a veces son Muy detallistas Y ya digo Cuando el que lo está haciendo Pues juraría Que se ha dejado una vida En hacer eso Pero en realidad Son horas O días Y Luis ¿Mejor solo O acompañado A la hora de escribir Y publicar un artículo? Muy buena Muy buena Muy buena esta Bueno, todas Estás haciendo preguntas Muy inquisitivas Y todas muy buenas En general Mejor acompañado Ya he explicado El background El background Es tesis por compendio Y nuevos Investigadores Investigadores Predoc O postdoc La ciencia Actualmente Bueno, actualmente Desde hace tiempo Hacerla en solitario Tiene Poco sentido Yo mismo He publicado Algunas cosas En solitario Pero cada vez menos La recomendación Estándar Sería Procurar Trabajar siempre En coautoría Las coautorías Por así decirlo Voy a decir Una frase Muy contundente Las coautorías Correlacionan Con el éxito Entonces Aparte Que hay motivos Éticos Pragmáticos Todo tipo de motivos Que aconsejan Siempre que sea posible Trabajar En Investigar En Investigar En Compañía Y publicar En compañía Para volver al caso De las tesis doctorales Pues El marco De una tesis doctoral Tanto si es unitaria Como si es por compendio Ahora Cada vez se parecen más Porque las unitarias También Las universidades Suelen pedir Pruebas De que La investigación Tiene Tiene capacidad De impactar Académicamente Al menos Y entonces Suelen pedir Pues la prueba De que sea publicado En algún artículo Aunque no sea Una tesis por compendio O sea que cada vez Se parecen más Al punto que quiero ir a parar Es que las tesis Son un marco perfecto Para que Las Investigaciones Derivadas De la tesis Y sus Correspondientes reportes Que son los artículos Vayan firmados Al menos Por el autor Por el doctorando Y por su director O director De tesis Entonces Pues es un marco Perfecto Los doctorandos Tienen que Entender Que ir Firmar un artículo Publicarlo con su director De tesis Le da muchas garantías Porque el director De tesis Se va a implicar más Y le va a ayudar Y Y Y Y el proceso De publicar En las revistas Académicas Yo siempre digo Que es muy friki Es Tiene cosas Muy frikis El mundo académico Y Si no estás Si no llevas años De experiencia en él Pues te vas a equivocar En casi cada paso Inevitablemente Porque es Muy raro Es muy Muy específico Entonces Al doctorando Le va muy bien Publicar con su director De tesis Y al director De tesis No le tiene que importar Firmar el último Porque El que hace la investigación El que se pelea Con los datos El que se remanga Estoy hablando De un caso Habitual El caso más Que puede haber excepciones El caso más habitual El que se tiene que remangar El que tiene que Pelearse con los datos El que tiene que hacer El trabajo principal Es el doctorando Por lo tanto Al director de tesis No le tiene que importar Para nada Al contrario Firmar el último O si son dos Pues el segundo lugar Y para tranquilidad De los directores De tesis Que tenemos la suerte Que alguno está Oyendo esto Pues que sepan Que la convención Cada vez más Ampliada Que viene de las ciencias Y que está Impactando también Las ciencias sociales Como casi todo Lo que viene de las ciencias Nos acaba impactando Bueno Nos impactamos mutuamente Pero Es una evidencia Que Las ciencias experimentales Marcan mucho El camino A las demás ciencias Aunque también Sería sano Que hubieran influencias Recíprocas Y espero que las haya Pero a lo que voy a referir Es que hace décadas Que en las ciencias Se considera Que el primero Y el último autor Tienen la misma importancia A efectos de evaluación Porque el primer autor Es el que ejecuta La investigación Y el último autor Es el que dirige Como en papel De director de tesis O de director de proyectos Etcétera O sea que Ahí hay una operación Win-win Muy buena En la que En el contexto Al que Nos estamos O yo por lo menos Me estoy refiriendo Pues las coautorías Son Son perfectas Sí Yo veo claramente Que es lo que básicamente Ha sido comentando Los dos principales motivos ¿No? Por escribir en coautoría Sobre todo en estos casos ¿No? Estudiantes de doctorado Y es uno Porque van a aprender Las estrategias De escritura De cómo seleccionar La revista De este tipo de cuestiones Exacto Y luego lo segundo Va a aumentar La probabilidad De que se pueda publicar No es lo mismo Exacto Firmar un artículo Con alguien Que lleva Una trayectoria De publicación Muy alta Porque en esto Se van a fijar Muy probablemente Los editores De las revistas Que ir tú solo Cuando tu Google Scholar Está a cero ¿Vale? Puede ser un condicionante Estratégico también Aparte de aprendizaje Sí Sí Yo Si me permites Un puntito más En el escenario Luego hablaremos Del otro escenario Si te parece Intentaré ser breve En el escenario De los Predoc O postdoc Recientes Es que intentar Publicar solo Una persona Con ninguna O poca experiencia Es imposible Yo creo que la probabilidad De que una revista Acepte O el manuscrito De una Persona Que no tiene Experiencia Y que decide Pues voy a probar Con esta revista La probabilidad De que el manuscrito Sea aceptado Es casi nula No porque No No porque los editores Digan pues esta persona No tiene experiencia Es que lo va a hacer Todo mal Inevitablemente Y lo va a hacer Todo mal Inevitablemente Porque ya He dicho Para decirlo de manera Muy directa El mundo académico Es muy particular Tiene unas normas Muy particulares Y si los evaluadores Los editores De la revista No tienen Los editores de la revista En principio No tienen problema En aceptar un artículo De una persona Completamente novel Si el artículo Se ajusta A las expectativas Que tienen los editores Pero es que Es casi imposible Que eso suceda Y ahora voy al segundo escenario En un escenario En el que Una persona Publica O quiere publicar Y ya tiene Ya es una persona Senior Pues incluso aquí O también aquí Es muy conveniente La coautoría Yo creo que es La manera más Más Si me permite la expresión Más sana De publicar Es A poder ser siempre En coautoría Eso no No desmiente Que a veces Hay géneros En los cuales Pues el autor único También está justificado Voy a poner un ejemplo Muy rápido A veces una revista Contacta directamente A un investigador Muy senior Y le pide Pues un estado De la cuestión Bueno pues Entonces le están pidiendo Esa firma única Bueno pues en ese caso Está justificadísimo Hay otros Pero este es el que Se me ocurre ahora Yo creo que Este matiz último Es súper importante Porque la investigación Tiene un principio básico Que es la cooperación Entre muchas personas Por lo tanto Tiene mucho sentido Que ese artículo científico Pues sea la suma también Del trabajo De muchas personas Y que se vea reflejado En el proceso De escritura O sea que Me ha gustado mucho Ese último matiz Creo que Que era Ese último apunte Creo que era bastante Interesante Vamos a intentar ahora Ver cosas A la hora de ya Del estilo De escritura Antes de pasar A la parte De la revista El estilo De escritura Y bueno Pues algunas cualidades Que tendría que tener Una persona Que escribe Un artículo científico O Que estilo Tendría que seguir Bueno pues No sé A ver Para empezar Por alguna cosa Yo creo que Lo que más Me voy a referir A A las expectativas Que tienen los evaluadores El público Puede pensar Bueno y ¿Por qué te refieres Siempre a lo que Esperan los evaluadores? Porque es lo que nos va a dar El éxito O no Si nos ajustamos A lo que los evaluadores De la revista Los editores De las revistas Esperan Pues es cuando Vamos a tener éxito En la publicación Y déjame aclarar Que lo que los evaluadores Esperan No son cosas Subjetivas Ni triviales Son cosas Que están muy bien Asentadas En el campo De la comunicación Académica Y voy ya al grano Yo pienso que Una de las características Más Definitorias Del estilo De escritura De un artículo Científico Es que todo Tiene que estar conectado Todo Tiene que tener Una conexión Profunda Y todo Tiene que ser Muy coherente Y no puede haber Ninguna contradicción Ni siquiera aparente Entonces El estilo De escritura Académico Tiene otros rasgos Por ejemplo Es muy habitual Que los párrafos Sean muy equilibrados Estoy diciendo cosas Que pueden parecer Triviales Pero son muy importantes Una revista Que reciba Un artículo Con párrafos De 20 líneas Pues va a seguir Seguramente Va a ir a la papelera Las revistas Esperan Trabajos En los que Los párrafos Tengan una Dimensión Regular Entre 7 y 8 líneas Por decirlo De esta manera Esperan Párrafos En los que Cada párrafo Conecta O anuncia Lo que va a seguir En el siguiente Y el párrafo siguiente Está conectado Con lo que Ha dicho El anterior Y luego Todo tiene que ser Ya digo No tiene que haber Incoherencias Si en un momento Determinado En el artículo Definimos un concepto De una manera Esa definición Tiene que ser Consistente En todo el artículo No puede ser Que en un momento Determinado Haya una manera Diferente De presentarlo Otra manera De definir El artículo O la redacción De un artículo Científico Es que Es preferible El lenguaje Directo El lenguaje Plano El lenguaje Sujeto O héroe Predicado Siguiente frase Cada párrafo Tiene que tener Una idea Principal No varias Sino una Todo Todo tiene que tener Un fluido Todo el artículo Tiene que ser Muy fluido Tiene que poderse leer De una manera Muy fluida Y después Ahí No sé si estabas Pensando en esto José Luis Pero yo lo recojo Y después Hay una estructura Que también es muy esperada En la cual Pues hay una introducción Hay una Hay una Un apartado De introducción Puede haber un apartado De estado de la cuestión O de revisión De la literatura Puede estar explícito Este apartado Luego habrá Un apartado De métodos Resultados Discusión Conclusiones Etcétera Esto no sé Si luego quieres Que lo revisemos Por tanto No insisto más Y Una Una cosa Que ahora me ha venido A la cabeza Y me doy cuenta Y que a veces No te dicen Ni las propias revistas Te lo dicen Una recomendación Elemental Es No mandar nunca Un manuscrito A una revista Sin Haberse leído Con todo detalle Todas y cada una De las instrucciones De lo que la revista Proporciona Sobre cómo quiere Que sean los manuscritos No podemos mandar No podemos mandar Un manuscrito A una revista Sin haber aprendido Todo lo que la revista Quiere Que se haga En ese artículo Bueno Pues en esas instrucciones No te lo van a decir No recuerdo Ninguna revista Que lo diga Pero Vamos a dar Una clave Muy fácil Los evaluadores Además de todo eso Que hemos dicho Cuando vean El manuscrito Quieren ver Muchos autores Citados Quieren ver Muchas citas De obras Anteriores De trabajos Anteriores Relacionados Con el manuscrito Que han recibido Es decir Quieren ver Un manuscrito En el que además De todas esas cosas Que hemos dicho Esta distribución Por párrafos Esta fluidez Continuada Esta coherencia Continuada Esta conectividad Continuada Quieren ver Constantemente Todas las afirmaciones Atribuidas Referidas Quieren ver Citas Y citas Y citas Y citas Esto no te lo va a decir Ninguna instrucción Que yo sepa No lo dicen Pero es uno de los indicadores Más potentes Incluso visualmente En un artículo científico Y estas son cosas Que un investigador novel Pues quizás Son las que no Maneja bien Si no trabaja En coautoría Alguien se puede estar Preguntando Bueno A ver Si elijo la revista Después De preparar el artículo Claro Si luego Las instrucciones De la revista Veo cosas Que no he tenido En cuenta En la escritura Pues esto Puede haber un problema Y aquí yo creo Que habría que matizar Que cuando uno Va cogiendo experiencia Realmente Este tipo de Consejos Que estabas dando Sobre cómo Tiene que ser La escritura Va a ser válida Para cualquier Revista Es decir Luego los matices Las directrices De las revistas Van a ser más En dirección Además de formato De estructura Pero lo que es La base De cómo se escribe Un artículo Te va a valer Para cualquier Tipo de Revista Hay una cosa Que engancha Con la coautoría Y es que Cuando se escribe En coautoría El peligro De repartirse Las partes Y cada uno Con su estilo Y yo creo Que habría que resaltar La idea De que Antes de enviarlo A la revista Todos los autores Tienen que leerse La versión final Y fijarse En este tipo De cuestiones No que en un lado Haya párrafos cortos Muy cortos Y en otro Párrafos de 15 líneas Que está bien Que lo hayas dicho Porque si mis estudiantes Me están escuchando De tesis Ellos pueden saber Perfectamente Que siempre En las primeras Correcciones Les digo Este párrafo De una página Esto es imposible De leer Con oxígeno ¿Vale? Porque luego Aparte de las dimensiones Del párrafo La falta de puntos ¿Vale? Punto seguido Punto aparte Una pregunta pequeñita Con este tipo De cuestiones Y ya pasamos Si te parece Al tema de las revistas A la elección De la revista ¿Qué tiempo verbal Es mejor utilizar? Si el mismo siempre Si cambiamos En función De la sección En la que nos encontremos Pasado Presente ¿Qué utilizamos? Buena pregunta El presente Se puede utilizar En general Ahora Sé que Hay una Hay una En el informe Que nosotros Publicamos Teníamos una Si no recuerdo mal Ahora estoy hablando Memoria Hay una pequeña tablita Donde diferenciaba El uso Del El pasado Y el presente Según las secciones Pero ahora La memoria Me va a fallar Te voy a disculpar Que ahora mismo No tengo presente Como era esta distribución He hecho mal los deberes Perdona José Luis No te preocupes No haya deberes Realmente Aquí lo que podríamos Aconsejar a la audiencia Aparte de que lo puedan Comprobar ahí Es que haya A mí hay un principio básico Me gusta seguir No sé si estarás de acuerdo Es que en cada sección Al menos Seamos coherentes Exacto Imagínate que estás hablando En la introducción Te puedes hablar en presente Y en el segundo párrafo Hablas en pasado Perfectamente Perfectamente apuntado Regla número uno Y luego Yo sí que creo También que por ejemplo En la parte De introducción De ese marco teórico Pues se puede hablar En pasado En el diseño De la investigación En ese pasado Y quizás solamente En presente o futuro En la discusión Y las futuras líneas De investigación Está Está perfectamente apuntado Estoy de acuerdo Estoy seguro Podría Podría ir por ahí Sí, estoy seguro Que los tiempos A los que yo Me refería Que están recogidos En esa tablita Tienen que ser Los que tú has dicho En todo caso Has dado El consejo Perfecto Que es ser coherente En cada apartado Aparte de esto De nuevo Las revistas A veces Entran en estos temas Es decir Que cuando Cuando Se Estaba Es que estaba mirando A ver si se recuperaba La tablita Bueno, bueno Es igual Yo creo que sirve Perfectamente Lo que tú has dicho Es genial Luis, no te preocupes Como pondré En las notas del episodio El enlace a la guía Perfecto Las personas podrán verlo ahí Gracias Entonces Hay revistas que llegan A este extremo Y te pueden llegar A precisar Y esto lo Lo conecto Con algo que has dicho antes Que me parece Una muy buena observación Y déjamelo conectar Brevemente La idea Recuperando La idea de las fases Es que A partir que La investigación Está completada O al menos Una fase coherente De la investigación Está completada Recordemos Que ninguna investigación Es completa en sí misma O sea Lo que tenemos completado Son fases coherentes Fases que tienen sentido Que tienen un sentido De completud De completitud Como se diga Entonces Una vez que tenemos El informe completado De la investigación Entonces Es cuando hacemos Seleccionamos Primero Las revistas La recomendación Es seleccionar Al menos tres Pero no se pueden mandar A tres revistas A la vez Esto está prohibidísimo Por la ética Y por el sentido común Si me permite Seleccionamos Tres revistas Pero mandamos Solo A la primera De nuestra selección Entonces Cuando has seleccionado La revista Es cuando adaptas El manuscrito A las normativas De la revista Pero como tú dices El 90% Del estilo Es común Entre las revistas Dudas que pueden surgir A la hora De cuando estamos ahí Hemos seleccionado Ya esa revista Y además Ponéis en la guía Criterio Para seleccionarlas Me parece muy interesante Todo ese contenido Que cualquier persona Puede consultar Perfectamente Pero dudas Que pueden surgir A una persona Antes Por lo menos Cuando yo empecé Hace unos 10 años Un poquito más ya Cuando Seleccionamos una revista El mensaje era Tienes que citar Artículos De esa revista Porque eso Al editor Le va a gustar Eso ahora ¿Cómo está? Ese asunto Yo creo que ese consejo Es resbaladizo Es peligroso Puede ser una bomba A ver La idea es la siguiente Es lógico Que cuando mandamos El manuscrito A una revista Entre las referencias Haya Al menos una De esa revista Pues eso parece lógico Porque tú dices Lo voy a mandar A esta revista Es por algo Es porque yo Sigo Trabajos publicados En esta revista Es lógico Pero no hay que forzar Para nada Inflar Primero que es antiético Y segundo Además de que sea antiético Voy a dar una normativa O no Una normativa No Un criterio Pragmático Resulta que las bases de datos Que son La La fuente más importante Para encontrar artículos de revista Bases de datos Como Scopus O Web of Science Que casi todos Los oyentes Seguramente Los conocen bien Resulta que este tipo De bases de datos Scopus Web of Science Etcétera Penalizan Un exceso de autocitas Es decir Una revista Puede tener Puede ser expulsada Del índice De una base de datos Si detectan Que esa revista Tiene un índice De autocitas Muy alto Entonces A los editores De la revista No les hacemos Ningún favor Si mandamos Un manuscrito Y de las 20 referencias Voy a exagerar De las 20 referencias 10 Son de la revista Posiblemente Eso sea un motivo De rechazo Porque el editor Va a ver Esto me va a perjudicar Esto es una bomba Por tanto Consejo ¿Qué hay que hacer? Pues no hay que forzar nada No hay que forzar nada Si en el curso De la investigación Hemos necesitado Utilizar Referencias De esa revista Pues se mencionan En las referencias Y ya está Pero no hay que forzarlo No hay que decir Voy a buscar Dos o tres artículos Para poderlos incluir En la referencia Esto no hay que hacerlo Has tocado una tecla Clave Que es saber Cómo a las revistas Se les evalúa Es decir Cuando sabemos Lo que la revista También quiere Porque las revistas Quieren buena investigación Pero también quieren Buen índice de impacto Exacto Yo aquí A la audiencia Le recordaría Que ya con Josep María Duarte Que es editor De la revista ETE De la UOC Entonces estuvimos viendo Ya este tipo de cuestiones Sobre cómo conocer El funcionamiento De una revista Y este tipo De asuntos ¿No? Saber cómo se le premia Entre comillas A una revista Luis Luego tenemos ahí Un conjunto de revistas Llamadas Depredadoras Ah Claro ¿Qué son Y cómo se puede identificar? Bueno Eso es un tema Importante Y grave Y bueno Es Y si me permites Es muy fastidioso Pero bueno Lo voy al grano Una cosa es ¿Qué son? Y otras ¿Cómo se pueden identificar? Cuidado que hay Una gran diferencia Y está generando Muchos problemas Esta diferencia Entre qué son Y cómo se pueden identificar Es decir Yo digo Que es la diferencia Entre la ontología Y la epistemología Y a veces se confunde Y cuando se confunde Hace mucho daño Hacen tanto daño Las revistas Depredadoras Como Algunos investigadores Que confunden Las dos cosas Y que con buena intención Están haciendo también Daño Y voy a aclarar Todo esto que estoy diciendo Voy a ver si lo aclaro De una vez Ontológicamente ¿Qué son las revistas Depredadoras? Desde el punto de vista Ontológico Una revista depredadora Es una revista Que comete un fraude Porque hace ver Que publica Artículos evaluados Pero no hace Ninguna evaluación El fraude es similar A una empresa De certificación Que no se certificase Que cobrase por certificar Que algo No tiene emisiones Más allá de la norma Y en realidad No hace No tiene laboratorio Ni investiga Ni hace nada Eso es un fraude Como un piano O como una catedral Las revistas depredadoras Vamos a decirlo otra vez Simulan Los procesos Característicos De evaluación De las revistas científicas Pero no hacen Ningún proceso De evaluación Porque lo que quieren Es publicar Todo lo que reciben Puesto que Van a pedir Una compensación Económica A cambio Esta es la ontología Ahora viene La epistemología ¿Y cómo sabemos Que una revista Es evaluadora? En rigor La única forma Segura De saber Si una revista Es depredadora Sería haciendo Un experimento Que no recomiendo A nadie Sería mandar Un manuscrito Bueno Salvo que estés Haciendo una investigación Pero si no es el caso No lo recomiendo A nadie Porque no hay que hacerlo Sería Mandar un manuscrito A una revista Y observar Qué hacen Observar Si ese manuscrito Pasa Las dos evaluaciones Características De una revista Científica Auténtica Si en lugar De pasar La evaluación Al día siguiente De mandarlo O el mismo día O es igual En breve Nos dicen Su artículo Ha sido aceptado Pague usted Esta cantidad Y se lo publicaremos Esa revista Es depredadora ¿Qué sucede? Claro Antes de eso ¿Cómo lo sabes? Bueno Entonces hay una serie De indicios Pero ninguno De ellos Es concluyente Y todos juntos Pueden dar Una cierta Seguridad Pero incluso así No es concluyente Entonces ¿Cómo lo sabes Una revista Es depredadora? Pues voy a decir Algunas cosas Que se suelen mencionar Primero Son revistas Que tienen una política Muy agresiva De contactar Con los autores Una revista Depredadora Es una revista Que a lo mejor Te va a mandar Un correo Y va a decir Hemos visto Que usted ha publicado Este artículo Si nos lo manda A nosotros también Se lo publicaremos Enseguida Bueno ¿Pero qué sentido tiene? Si ya lo he publicado ¿Para qué me pides Que te lo vuelva a mandar? Pues esa política Tan agresiva Por este correo Eso es casi tan fijo Como lo que he dicho antes Eso es casi definitivo Es una revista Depredadora Pero luego puede haber Estilos más sofisticados Las revistas Depredadoras Van aprendiendo Entonces ya envían Correos quizás No tan agresivos No dicen Oiga Usted ha publicado Una cosa Mándenmelo Que se lo publico Yo otra vez Sino Bueno Estamos separando Un número especial Y su trabajo Nos interesa Mándelo Y se lo publicaremos Muy rápido Entonces a partir de aquí Pues lo lógico Es decir Bueno Pues voy a ir Voy a ver esta revista Primero Si no la conoces de nada Si ya eres experto En el campo Y no la conoces de nada Pues es otra señal Mala Pero tú me podías decir Bueno Y un autor novel Un autor novel No conoce las revistas Del campo Entonces todas para él Son nuevas Bueno Pues entonces Procede a hacer la inspección Del sitio web De la revista Y normalmente Las revistas depredadoras Pues tienen sitios Muy descuidados Como no les interesa La ciencia Les interesa Nada más que Cobrar a los incautos O a los desaprensivos Hay quien manda Artículos a revistas depredadoras Sabiéndolo Solo para poder inflar Su currículum Es una práctica nefasta Pero también existe Caen Los incautos Y los estafadores Bueno Vamos a pensar En un incauto Pues tú examinas El sitio web Y puedes encontrar Un montón de señales Pues mal Mal El sitio Mal El sitio web De mala calidad No te indica Donde está indexada Entonces aquí daremos Otro indicador Bastante fiable Casi parecido Al primero que he dicho O al primero O al segundo Y es Una revista depredadora Es casi imposible Que sea No digo imposible Porque ha habido casos Pero creo que Cada vez es más difícil Y es por eso digo Casi imposible Es casi imposible Una revista depredadora Sea aceptada En bases de datos Como Web of Science O Scopus Entonces normalmente Verás una lista enorme De índices Que algunos se los han inventado Y otros son Simples Rastreadores De internet Que lo indexan todo Pero Raramente En una revista depredadora Verás Web of Science O Verás Scopus Ninguna de estas dos Entonces Es un criterio Más criterios Es utilizar Ya lo estoy diciendo Listas blancas Podemos decir Entonces En general Si una revista Está indexada En Web of Science O en Scopus También podemos mencionar Eriplus A base de datos De la Unión Europea Sobre revistas académicas Que a mí me gusta Defender todo lo que puedo Pues si Si una revista Está en Scopus En Web of Science En Eriplus Pues La probabilidad De que sea depredadora Es bajísima Es muy baja Es casi despreciable No digamos ya Si está en un cuartil Si está en Tercer cuartil Para arriba Es casi imposible Que sea depredadora Luego están las listas negras Y estas son las que tienen Más problemas Hay unas famosas Listas negras La de Bells O alguna otra Que ponen Revistas y editoriales A veces Se han equivocado Se han equivocado ¿Y por qué? Pues porque No pueden utilizar La ontología No pueden No han No han hecho la prueba De mandar un artículo A ver si Se evalúa o no Sino que se han referido A cosas tan discutibles Para que una revista Sea considerada depredadora Como la que os diré ahora Publicar muchos artículos Bueno Publicar muchos artículos No hace que una revista Sea depredadora Por favor Montar sistemas de evaluación Muy rápidos Montar sistemas de evaluación Rápidos Es la obligación De las revistas académicas Ser rápidos En las evaluaciones No es un indicador De revista depredadora Para nada Cobrar APCs Bueno APCs son Article processing charge Cobrar por publicar Cobrar por publicar Si tú no quieres pagar Por publicar No pagues Pero Las revistas Open access Que se financian Con APCs A cargo de los autores Son legítimas Entonces y aquí es donde Viene el problema Que a veces Escuchas A A A colegas Y ves listas Donde dice No Esta editorial Promete evaluar En dos semanas Esto es depredador No es depredador Por evaluar en dos semanas No es depredador Puede ser que tengan Un sistema muy afinado Yo conozco editoriales Que lo hacen muy bien Porque por ejemplo Lo que hace Lo voy a explicar Para que el oyente Lo entienda En vez de mandar El artículo A dos evaluadores Y esperar que Esos otros evaluadores Manden las respuestas Que pueden pasar meses Pues a lo mejor Lo envían a cinco O seis O siete O ocho evaluadores Y cuando llegan Dos evaluaciones Solventes Fiables Y eso permite Tomar una decisión A los demás evaluadores Le dicen No hace falta Que usted nos mande Lo suyo Mándelo si quiere Pero no hace falta ya Ya tienen una decisión tomada Es decir Hay maneras De agilizar El proceso De peer review De manera que Una revisión De peer review Rápida He dicho dos semanas Quizás es exagerado Pero tres O máximo cuatro Hay maneras De que los procesos De evaluación En todo caso Vuelvo a la idea original Es Debería ser Obligación de las revistas Procurar Que la ciencia sea ágil Es decir Que el hecho Que las revistas Pongan esfuerzos Innovadores Para que Los procesos de evaluación Sean más rápidos No es señal De revista Depredadora Para nada En absoluto Para nada Otra indicación Que a veces se hace Es que es un Mega journal Publican muchos artículos Bueno Que sea un mega journal No significa Que sea depredadora No Que se sepa No existe Ninguna cifra mágica Que diga Una revista Es científica Si publica Un máximo De 100 artículos Al año Y deja de ser científica Si publica 110 Es al revés Toda la lógica Nos dice El número Las revistas Que tienen números Clausus Los tienen Porque no tienen Más remedio No hay que Culparlas por eso Al revés Tienen obligación De hacerlo Las revistas Tienen que poner Números Clausus Porque son Organismos Que necesitan Recursos Y si Esa revista Tiene capacidad Para producir 100 artículos Al año Pues no No tiene que publicar Más O 50 O 60 Pues no tiene que Publicar más Y eso es el número Los Clausus Pero si da la circunstancia Que una organización Fiable Solvente Tiene la capacidad Para publicar Muchos más artículos Pues eso no es que La revista sea depredadora Lo que tenemos que fijarnos Es en lo siguiente Publican artículos Con evaluación O sin evaluación Algunos de los Mega journals Famosos Pues tienen Los sistemas de evaluación Más rigurosos Que yo conozco Y solo publican Cuando un artículo Supera Un umbral de calidad Muy exigente Hasta donde yo sé Algún omega journal Famoso Como Plus One Sus umbrales De calidad Metodológicos Son de los más Exigentes del mundo Y ningún artículo Que sea débil Metodológicamente Superará La evaluación Que hacen Las revistas De grupo Como Plus One Tengo que confesar Que Hablo Por referencias No tengo experiencia En intentar publicar En Plus One Así que mi argumentario Puede ser débil Pero las referencias Son muy sólidas Todos los interlocutores Que yo tengo Y todos los análisis Que se han hecho Se han hecho análisis Sobre los artículos De Plus One Indican que es una revista En la que Seguramente es más difícil Y eso que es un mega journal Por tanto publica Muchos artículos al año Seguramente es más difícil Publicar en Plus One Todo el que publica Muchos artículos Que en algunas revistas Que tienen números clausus Y que a lo mejor Son más Sin pretenderlo Pues quizás no son tan exigentes En el tema Metodológico De todo esto Yo veo otro motivo más Para que un estudiante De doctorado O de trabajo Fin de máster O trabajo Fin de grado Pues Publique Y escriba Con su tutor Porque el tutor Va a tener más visión Más capacidad Exacto Primero porque sabe Las revistas referentes En su ámbito Segundo porque Va a tener esas estrategias De ver El comité editorial Quién es Si está toda la información Que tiene que estar Y eso es un proceso De aprendizaje Y ensayo Y error Es un tema que da No para una entrevista Sino para varias Exacto Y ahora me gustaría irme Luis Si te parece Una vez que Pues Hemos terminado la investigación Hemos El artículo está escrito Hemos seleccionado La revista Lo hemos enviado Y nos dice Lo que podría ser Una buena noticia Ha aceptado Aceptación condicionada A cambios Mayores Yo creo que No es mala señal ¿Cuál es la utilidad De la Responsive Letter? ¿Qué es esto? Es decir ¿Qué tenemos que hacer Estratégicamente En este caso? Bueno Como Como he dicho antes Me voy a referir A lo que Nosotros hacemos En el sentiente sentido A nosotros Nos va bien así Y te voy a explicar Lo que a nosotros Nos va bien El oyente Lo quiere adoptar Pues Perfecto Sabemos que funciona Sabemos que funciona ¿Es la única manera De hacerlo? Pues seguramente no Pero Me voy al grano Que es lo que tú Quieres Y lo que los oyentes Están esperando Dicen Pero dilo ya Vale Nosotros trabajamos De la siguiente manera Cuando recibimos Una lista De La lista De observaciones De los evaluadores Tanto si es Aceptado con cambios menores Como con cambios mayores Y sobre todo Con cambios mayores Construimos una tabla Entonces En esa tabla Cada fila De la tabla Es una de las observaciones Del evaluador Tanto si es buena Como si es mala Como si es crítica Es decir Si Intentamos además Que las observaciones Las intentamos desagregar Es decir El evaluador Inconscientemente No lo hace Para fastidiar Lo hace porque Le sale así A lo mejor En un solo párrafo Pone tres Tres objeciones O tres comentarios En un solo párrafo El evaluador En vez de separarlo Ordenadamente Como se recomienda Pues el evaluador Es un ser humano Como todos Y En aquel momento Pues no se da cuenta Y en un solo párrafo Nos mete tres observaciones Distintas Bueno Pues lo que tenemos que hacer Es desagregarlas Desagregarlas Y si un solo párrafo Tiene tres observaciones Distintas Hemos de generar Tres filas Entonces cada fila Es una observación Tanto positiva Como neutra Como Sobre todo Como si es muy Muy crítica Da igual Entonces Esas filas Van a tener ya Una columna Que son las observaciones De los evaluadores De los dos evaluadores O los cuatro O los cinco Nosotros a veces Hemos pasado Hasta cinco evaluaciones Lo típico son dos Pero hay revistas Que ponen Tres y cuatro Y cinco evaluadores A trabajar a la vez Entonces La segunda columna Es la respuesta Que hacen los autores Entonces esa respuesta Lógicamente Tiene que estar consensuada Entre todos los autores Y cada objeción Si se está de acuerdo Se pone de acuerdo Y se modifica Si no se está de acuerdo Se dice No estamos de acuerdo O se hace Se dice aclaración Y se explica Por qué no se está de acuerdo La cuestión es que El resultado final Tiene que ser una tabla Muy sólida Donde si Entre los N evaluadores Había Treinta observaciones Todas y cada una Tiene que estar contestada Bien Dicimos de acuerdo Y se ha hecho este cambio Y en la página tal Lo podrán ver Bien Pues Es una observación neutra Y pues se agradece Pues muchas gracias Por la observación O bien Es una observación Que no se acepta Una propuesta de cambio Típicamente Los evaluadores A veces piden Otra investigación Pues esto hay que rechazarlo Si el investigador Dice Bueno ¿Y por qué no se ha hecho Un focus group? Bueno ¿Por qué es eso De la investigación? Y no se ha hecho Y ya está Usted evalúe Lo que le hemos mandado Claro No se debe contestar así Se debe contestar razonadamente Entonces Cuando tienes Una tabla Con todas las observaciones Muy sólida Entonces Esa tabla Marca los cambios Que vas a hacer En el En el En el Manuscrito Y a partir de aquí Viene Dos variaciones Hay revistas Que te dicen Mándenos el manuscrito Con los cambios Efectuados Y no queremos Saber nada más Pues tú mandas El manuscrito Con los cambios Efectuados Eso sí Con un correo Con una letra Perdón Con un correo Que es la letra Que le preguntabas Con un correo Donde se le dice Al editor Pues se les hace Una revisión sucinta De lo que se ha hecho Adjuntamos una nueva versión Hemos incorporado Todos los cambios O hemos incorporado La mayor parte De los cambios O hemos puesto Énfasis en esto Y en lo otro A poder ser Que sea siempre Positivo La redacción Del correo Y se adjunta La nueva versión Normalmente Con los cambios Marcados Hay otras revistas Que te dicen Mándenos El artículo La nueva versión Con los cambios marcados Y una lista De cambios Pues en la En la En el correo Que manda El autor De correspondencia Contestando A los Dando cuenta De la nueva versión Pues lo mismo Dirá Y adjuntamos La lista de cambios Y finalmente Hay revistas Que te piden Más o menos Especialmente Que mandes el detalle De lo que has hecho Entonces Mandas la propia tabla Es decir Que hay estas tres Estas tres variedades Pero trabajar con la tabla Para mí es imprescindible Yo creo Primero hay que trabajar Con la tabla Aunque la revista No pida lista de cambios Que la mayor parte La piden Pues hay que trabajar Con la tabla Porque es la manera De atacar De manera Rigurosa Y transparente Cada objeción Que hace el evaluador Y si se manda La lista de cambios Ya va muy bien Es un Es un documento Muy Muy persuasivo Hemos hecho Tus cambios Pero es que Si mandas la tabla Yo creo que es Definitivo Se le demuestra Aunque no se la hagan Llegar a los evaluadores Aunque solo la lea Los editores Es la demostración Que te has tomado Muy en serio Todo el proceso De evaluación Yo aquí recalcaría La importancia De mostrar Gratitud Con la evaluación Porque al final Que no se nos olvide Que los revisores No son los enemigos Los revisores La mayoría No están cobrando nada Por hacer la revisión Y esto No se nos tiene que olvidar Por lo tanto Han dedicado su tiempo A la generación De conocimiento Y aparte Que a nivel estratégico No te conviene Entrar en una discusión Fuera de tono En este momento Porque te vas a ganar Probablemente El rechazo A mí lo de la tabla Me encanta Nosotros ya en Rite En 2016 Pusimos en marcha La revista Y ya incorporamos Esta petición A los autores Porque también Facilita el trabajo La tabla Facilita el trabajo De comprobación De los editores Entonces hay que Si tú facilitas El trabajo Al editor Pues estás ganando Una cierta Probabilidad Yo también creo Que es fundamental Si o si Trabajar con tabla Como has dicho Y luego ya Puede ser opcional Ver que pide la revista Pero si no lo pide Yo igualmente Lo mandaría Y Luis Ya la última Pregunta La más compleja Para cerrar En un minuto ¿Qué mensaje central Lanzarías a la audiencia De todo Lo que hemos ido Comentando En la entrevista Si tuvieras que Resaltar Una idea Principal De todo Lo que hemos visto ¿Qué sería? Pues voy a repetir La idea Del principio Me voy a Coger A esta opción Que me das Y voy a decir Primero La investigación Luego El manuscrito Y no al revés Yo comparto Comparto Y lo sabes Comparto Por mi experiencia Por lo que he visto No garantiza El éxito Pero creo Que hay Una coherencia Que marca Ese ritmo Y que si luego Imagínate Que lo mandas A varias revistas El artículo Ya pierde El foco inicial Claro Como lo has adaptado A todas las revistas Cuando lo has enviado A cuatro revistas Pues es que ya Se ha convertido Eso en algo Desvirtualizado Pues Luis Muchísimas gracias Muchas cosas Que me he quedado Sin preguntarte Me guardo Un motivo Para volver A invitarte En el futuro Estaré encantado Y por supuesto A la persona Que quiera saber más Pues tienes a guía Recomiendo tu blog Encarecidamente Que llevo tiempo Siguiendolo Hablas de más cosas Aparte de la parte Académica Y de verdad Es un regalo Que estás haciendo Muchísimas gracias Pues muchas gracias He estado feliz De estar aquí contigo Y hasta aquí El episodio de hoy Espero que su contenido Te haya gustado Y te siga ayudando A entender la complejidad De la educación Para tener más autonomía En la toma de decisiones Y no depender De recetas prefabricadas Si quieres ayudarme A que el podcast Llegue a más personas Te animo A que te suscribas Gratis Desde tu plataforma De podcast favorita Y lo recomiendes A tus amigos Amigas Y colegas De profesión Puedes seguir Las novedades De EduHackin Desde La newsletter El canal de Telegram El canal de Youtube La página de Facebook Y por supuesto Desde mis perfiles personales En Twitter O Linkedin Tienes todos los enlaces En las notas Del episodio Y para finalizar Decirte que si tienes Alguna duda O quieres que hable De algún tema En el futuro Puedes contactar conmigo Desde Joseluis Serrano Punto Net Barra Contacto O desde cualquier Medio social Que he comentado Anteriormente Cuídate mucho Y hasta la próxima Subtitulado Subtitulado Subtitulado